Hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo de 7 days today como siempre gracias por pasaros por el canal sin vosotros al final el trabajo que hacemos aquí y estos ratitos que se echan al final no tendrían sentido así que muchas gracias por pasaros verlos si os gusta dejáis un like y os voy a explicar un poquillo de qué va el día de hoy día 23 estamos en el trader nuestra casa está por aquí y hemos venido a comprar esta pieza cita de aquí que es el filtro de agua nos hace falta para construir el reconector de lluvia voy a dar un paseito por aquí por esta ciudad antes de irme para que veáis un poquito cómo es y luego enseñaré cómo llevamos la base hemos pasado la horda hace poco y es buenísimo cómo funciona el sistema anti hordas estoy andando cuando tengo bicicleta que la he podido construir hace un día estamos también de pruebas con la bicicleta lo de la bicicleta ya es otro nivel es una vez que tienes bicicleta todo cambia hay aquí un un buzón que quiero mirar me gusta me gusta mirar los buzones porque siempre suele salir veis los libros estos no sé si dejaré la bici aquí que hay mucho para mirar la ciudad es grandísima el coche este de policía posiblemente me queda un una ganzúa no sé si lo voy a poder abrir no no me voy a arriesgar porque con una ganzúa solo como va la bici 70 y pico por ciento este es uno de los que escupe no no este no es son los policías creo que esto lo he mirado eh a ver quieto creo que esto lo he mirado pues puede ser que no o puede ser que sí ah está bloqueado y le he dado me voy a perder la ganzúa lo tonto tío veis no tengo ganzúa no puedo hacer nada y otro buzón este creo que lo tenía ya a ver qué hay por aquí la verdad es que no hay me cae encima todavía sabes uy va el perro no 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 el perro es lo que más me da por saco de todo el juego fíjate que hay zombis 2000 clases de zombis pero el que más me da por saco tío mierda me atraparon el que más me da por saco es el zombi tío fíjate que zombi el perro eh es que no hay forma de hay una mochila wow tío que cojones hay una dios que pesaito soy lo que quería era cortar esto que creo que algún filete sale dios que pesadilla tío pues me voy pesado uh le ha entrado cagalera tío menos mal que creo que tengo esto creo que con eso se va vamos a probar vamos a ir a base también para que veáis ala rompelo todo vamos a ir a base para que veáis la que tenemos allí montada tú que es de escándalo esto tenía luz esta bicicleta no tenía luz el caso es que pensé que tenía luz no pensé que tenía luz tío se está cagando de mala manera eepa 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 Hay otro buzón Creo que estos que ya no me salen Es porque ya los tengo conseguidos todos Un rifle Se lo podría vender Para vender Cómo va, ¿eh? Hay un montón de coches de policía en esta... En esta ciudad, ¿eh? Hay un campo de baloncesto Oh, mira, otra ganzúa Qué buena es esa, ¿eh? Aquí se puede actuar o algo Ah, pero es para comprar Y el campo de baloncesto No, perro, no, perro, no Hijo de perra Hijo de perra Qué por saco me dan, tío Qué por saco me dan Partes de metralleta y vitamina No, 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 no Caminando para casa Por aquí he venido antes No se, me da que no Esto es un bar Porque esto viene siendo un bar Necesito bebida Madre, ¿qué es esto? Oleada zombie Bueno, vale, bien A ver si hay un esquive Oh vale Ah, pero Ah, pero No tenía yo Esto No puede faltar en ningún Ninguna salida que hagáis, eh Coño, que susto era eso ¿Qué era eso? Era un conejo Imagino que aquí haya Oh Vestir Vistencia al frío Más 1, 14 ¿Hay bebida aquí ¿O cómo va el tema aquí? Enciéndeme la luz Marilu A ver ¿Cómo están los baños? Inspección Esto está muy sucio ¿Qué hay aquí? Abierto Este baño Confiscado Demasiado Guarro ¿Qué hay para aquí atrás? No habla más perros ¿No? ¿Por qué tiene una luz verde eso ahí? Dios ¿Por qué corrí tanto? ¿Por qué corría tanto este tío? Si ese día ¿Por qué se ha encendido? Tenía el sol encendido ¿Por qué? ¿Qué había aquí? ¿Algún fallo aquí? ¿Qué no? Patata Semilla Por ahora no Me estoy metiendo en... Hay uno arriba En cuanto entras Hay dos No pondrá ninguno por ahí A ver el bugueado Le llamaban el bugueado ¿Pero quieres bajarte ahí? Ok Que basura tío La... El loot que tiene esto Basura pura y dura Hijo de perra Cierra Eso ya no me gusta Esa pelea es muy desigual No puedo cerrar ya Ahora tengo que hacer la inspección A toda velocidad Hombre Me voy No me ha gustado esto Me piro Epa ¿Por qué corren tanto aquí? ¿Por qué corren tanto? Si no es la hora todavía No sé No entiendo nada Me voy a parar aquí Si no voy a... Porque aquí hay tres buzoncitos Cuatro Me van a venir al pelo Es que se viene a una velocidad Tengo que venir yo en bicicleta Y aquel también ¿Pero por qué? Este está encendido Ya me dios ¿Qué pasa con este? ¿Por qué? ¿Pero por qué? Tío ¿Por qué hay unos encendidos Y otros no? Bueno, ahí Tienes una abrasión Vale, me tomo esto Duración, resistencia y enfermedades Curado traumatismo Me tomo esto también Estos son los que me gustan Me ha entrado también Me voy a tomar uno de estos Creo que ahí pone un traumatismo Esguince en el brazo Abrasión tratada Deshidratado Vale, disentería Lo tengo todo Antibiótico Madre mía La que tengo encima Sé que era de bebida Es de flores, tú Caminando Que es el hundio Venga, vamos a tirar para casa Que os voy a enseñar Espérate, espérate, espérate Que yo creo que aquí hay comida Me cago en la leche Vamos que nos vamos No sé por qué aquí corren tanto Un saltador Un saltador Hace tiempo que no veía uno de esos No veía uno de esos me piro bueno ya si que si dirección de house vamos a ir un poquito rápido con la bicicleta la verdad se adelanta mucho yo que he podido probar ya en la otra serie de de vídeos que hice tuve la opción de de probar la otra la moto y todo me sigue gustando mucho más la bicicleta luego también es verdad que no he podido probar el coche el coche ya será a otro nivel no pero ya sabéis que cada 2x3 se nos van las partidas consecuencia de creo que aquí se puede beber la madre que parió pero no se que pasa en esta ciudad tiene balas tiene balas echame los cepillo a base de tiro suena a otro suena a otro tranquilo tranquilo o que en la cada vez que se te va la luz o hay un mal apagado del juego lo que sea se te borra todo todo el progreso bueno se te borra la partida directamente sabes cuando hace ese ruido puede ser que no sea bueno el caso es que yo pensé que este agua de aquí si que iba a ser bueno porque se me está apagando como la vista se estaba como apagando voy a hacer un momento de tiempo para que termine de beber no lo forcemos hasta bebiendo yo creo que no se ha puesto malo puede ser que este agua sea buena lo sabremos en breve tengo 17 de vida curación 12 ves que pierde como el color cada vez que bebe hostia es que pierde vida pero porque pierde vida claro con razón perdí el color salud lata de salmón me la trincaré también ¿no? va a chaperón venga tirando vacasa tirando vacasa que vamos a enseñarles la que tenemos aquí liada pues ya veréis tengo hecho lo que bueno no sé si lo ha llegado a poner en algún vídeo antes porque voy grabando los vídeos y voy subiendo lo que me va pareciendo que no lleva un orden no es como la vez anterior que fuimos subiendo día a día en esta vez voy subiendo más o menos lo que me va apeteciendo no sé si habré puesto la construcción de la base bunker porque es un poco las dos cosas tiene como una pequeña zona para defendernos de las hordas y lo que viene siendo donde tenemos todas nuestras cosas guardadas y tenemos la mesa de trabajo y tal la tenemos bajo tierra en un bunker o sea es como una mezcla una mezcla de las dos cosas porque no me fiaba mucho de la construcción no sé si sabéis como se construye si acaso sabéis me lo podéis dejar por ahí por los comentarios como se hace para poner las vallas porque he puesto vallas a todo alrededor pero me faltarían las vallas en en vertical lo que viene siendo en el techo por el tema de que vengan los águilas y demás entonces me gustaría que si sabéis como se pone me lo dejaras en los comentarios para hacerle como un pequeño tejado de barras de metal porque el bunker la verdad se ha quedado muy bonito los bunkers la casa pero me faltaría ese pequeño matiz ya para tenerlo veis aquí está de hecho lo he limpiado un poco alrededor no 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 me gusta que haya mucho árbol y mucha mucha mierda para que yo tenga controlado a los a los zombies cuando vienen he despejado un poquito alrededor veis y ahora lo que hice fue las escaleras estas que no sé si os lo dije para que ellos vengan por aquí las voy a intentar preparar todas así en el hormigón por lo menos veis estas son las partes que han quedado más tocas de la última horda y aquí estaría lo que he hecho veis he hecho ahí dentro donde tengo la fragua como si fuera la parte donde voy a estar yo cerrada por eso quería en vertical ponerle algo a la parte de arriba aquí he puesto algunos pinchos o si viene alguno y consigo que caigan pues miráis eso que me llevo y lo intenté hacer hacia abajo no sé si os lo comenté hacia el suelo pero era una borrada de trabajo y entonces decidí hacerlo hacia arriba porque no sé el truco que hay para hacerlo para excavar hacia abajo y eliminar tanta cantidad de terreno vale aquí tenemos la fragua no sé si tendrá algo puedo meter algo en la fragua algo de de metal vale aquí arriba mi intención aquí arriba es poner el lo del agua para recolectar el agua aquí arriba veis y aquí abajo hice un pequeño túnel donde tengo las cosas importantes en el caso de que en una horda se me vaya de las manos pues aquí abajo tengo tengo algo de huerto intenté ponerlo más por aquí pero no sé el problema que hay que no no crece aquí dentro pero bueno con eso y con las paredes llenas de de setas más o menos nos vamos nos vamos liquidando aquí tengo un par de cajas aquí otras con nombre y aquí la mesa de trabajo aquí colocaré cuando hagamos la como se llama la hormigonera y aquí es donde nos refugiaremos tengo un poco de de fuego para hacer agua y y algo de comida y poco más vamos a intentar hacer lo que os dije que es lo que quería hacer en este vídeo con esto recetas recolector de rocío creo que lo vamos a tener todo plomo 100 polímero de chatarra 100 madre con los que llevo tirados tú eso con los que llevaba tirados tú vaya mierda vale que más tubitos 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 creo que si tengo cuantos cuatro nos quedaría la cinta aislante creo que es lo único que no voy a tener creo que la gasté haciendo la fecha de trabajo madre que cagada pues no tengo cinta aislante es lo que me queda por conseguir una vez que tenga la cinta aislante que pena tío no se si me dará tiempo que hora es es muy tarde ya es que la pena es que no se puede fabricar cinta aislante no no hay ninguna opción ah si mira cinta de embalar a lo mejor si eh trapitos tengo y pegamento y pegamento creo que también cuantas puedo hacer cuantas puedo fabricar uy 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 esperate que yo creo que si eh esperate que yo creo que si eh espérate que yo creo que si eh no tendría sentido ponerlo aquí abajo porque si se supone que es de rocío no 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 va a coger rocío ahí abajo no entonces mi intención era ponerlo aquí arriba vale tenemos esto ahora la intención es con esto recetas recolector de rocío fabricar uy yo creo que si eh a ver si no es muy grande y nos cabe aquí incluso podría romper este que no tiene nada vale creo que ya lo tenemos oh aquí está perfecto recolector de rocío que lo vamos a poner si nos cabe hostias si es muy grande tú esto es enorme madre esto es enorme tío voy a tener que construir bueno siempre le puedo meter aquí al lado espérate espérate vamos a hacerlo bien no tengo ni madera tío voy a por un poco de madera creo que voy a construir unos bloques de estos unos bloques de estos aunque sea de madera improvisada veis la zona de entrar está bastante bien la zona de bajar ya no no tanto me acabo de romper algo así chau la leche que ya que escondí otra a ver 8 minutos de rotura, eso lo tenía antes o ha sido ahora el caer a ver vamos a buscar bloques de con bloques de madera yo creo que sí, que con 10 nos va a valer es que es bastante grande el aparato pensé que iba a ser solo de un cuadro y yo no sé, pero por lo menos para tener 8 o 10 he puesto un par de escaleras por dos lados por el tema de si vengo muy apurado a la hora de subir bueno, vamos a ver como hacemos aquí bloque de construcción dejamos esto aquí, ponemos esto aquí quiero poner un bloque ahí aquí no cabrá ya a ver y es que es más grande que esto ¿hacia dónde lo pongo? ¿hacia acá? ¿o hacia acá? encima de la... no se quemará, ¿no? la madre que parió todavía quedan más tendría que ponerlo tendría que romper incluso esto para ponerlo aquí no me digas que todavía no cabe ya debería de caber ahí perfecto recolector de rocío ah, mira, mira va marcando, mira encima está lloviendo ahora, ¿sabes? y luego cómo cogería el agua de aquí o cómo va el tema no sé luego cómo cogería el agua en el cubo este mira, ¿veis? aquí se va llenando no sé cómo se... a lo mejor una vez que se llene puedes beber de ahí o algo bueno, luego mejoraré esto por si acaso le pegan que no lo rompan y ya está esto es lo que... lo que llevo por ahora día 23 aquí tengo bloques de parcela que a lo mejor pongo por aquí no lo sé y poco más así que nos vemos en el siguiente vídeo creo que subiré si hay algo interesante si no, no voy a hacer serie si veo que hay algún vídeo interesante o algo que merezca la pena que veáis lo subimos si no esta vez podemos jugarlo a nuestro ritmo tranquilamente y lo que sea, será venga, nos vemos en el siguiente adiós